Llegamos compañía, joder tenemos compañía es esta torreta, bueno pues vamos al barrio para entregar esos virotes. y aparecerá ya. No sé cómo podrá acabar con exploratas si se puede, de hecho. No sé cómo podrá acabar con exploratas si se puede, de hecho. No sé cómo podrá acabar con exploratas si se puede, de hecho. No sé cómo podrá acabar con exploratas si se puede, de hecho. No sé cómo podrá acabar con exploratas si se puede, de hecho. Esto es lo que necesito que hagas. Rescata a Marshall antes de que desaparezca. Nos ayudarás. Ve a la cárcel y saca a Marshall de allí. Venga, vamos allá. Necesitarás esta tarjeta de acceso. Con ella franquearás la puerta del perímetro, pero ten cuidado con los vigilantes. La autoridad ha reforzado las patrullas desde la captura de Marshall. Ah, y no olvides usar los virotes atrapamentes que te dio Kabashir. Los vigilantes parecen robots, pero dentro de la armadura siguen siendo de carne y hueso. Buena suerte. Virotes atrapamentes. Virotes atrapamentes. Vamos a buscar un poco más de munición. Si me acuerdo. Ahora que... Ahí. ¿Quieres examinar el género? Venga. ¿Te interesa algo? Ah, esto es mejor. ¿Son mejoras? ¿No? Nada, Leon. Tranquilo. No te preocupes, tío. Es imposible. ¿A comprar un futuro a ser? Eh, vamos a ponerlo, ¿no? También. Bien. Vale, vale, coño. Estoy jandadito en la pasta. Vale, creo que tengo munición de sobra, pero... Si el pozo cayera en manos de los bandidos, estaríamos perdidos. Muy bien. ¡Vámonos! La verdad que está muy bien el juego. Muy sencillo, eh. Dispara todo lo que se mueva. Vente aquí, vente allá. Traeme esto, traeme el otro. Pero a veces... A veces es bien bien jugar un juego así. Sin exprimir el cerebro. Si no, simplemente... Reventando cabezas. Reventando cabezas. Los de la cárcel, pero sabemos que la autoridad ha llevado mucho equipo últimamente. Trae un equipo, pero aún no sabemos de qué es el trato. Ahora va. Mmm... ¿Dónde está? Y no sabes,anticos. acelera pues lo tienes realmente barato en cdc no llega a 2 euros yo lo compraba un 1,67 creo es un juego antiguo voy a perder las ventas por este cabrón vamos me queda una donde esta? 2 segundos, corre ahhh vaya hambre 1,67 creo que he pagado por el en cdc creo que es en steam creo que esta a 9 o ha sido bien ha sido perfectamente estas son las virotas de control mental es un juego que tiene sus años no se no se vale vale si hay mascaras si lo habíamos hecho limpia no? coño no 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 ahora si ahí ha saltado un carne y en instant gaming por ahí andala eh hay hay un montón de tiendas familiar un poco donde donde echar y donde comprar juegos buenos bonitos y baratos antiguos pero pero joder en breve saldrá el 2 así que bueno porque no echamos una partidita alumno nos reímos un rato y lo pasamos bien y porque cojines no? tengo que activar algo o que? no te va a activar nada intenté jugar el playstation vr no lo tengo el vr ya por aquí no se si me llama mucho no creo que no hay grandes juegos todavía para la tecnología si la super la de doblar la realidad virtual si me gusta si tuviera que algo que jugaría si si pero me llama más la atención el de pc el htc o o sea que son bastante bastante más caros pero bueno al final esto se llegará un día estos son como los móviles hace 20 años tenían dos móviles y ahora tenemos todo el mundo pues una tecnología que saldrá ya ha salido a cojón de pato creo que han sacado una era hambrica hace poco por un montón de pasta el ordenador es el cojónudo por cierto pero llegará llegará el momento en el que empiece todo el mundo se monta se monta el carro bajarán los precios y antes o después tendremos una era virtual sí yo el resident evil lo juego está en el canal el 7 y acabaste haciendo los planos de una grada emi las gradas AEM AEM pueden desactivar parte del equipo de la autoridad vale pues muy bien lo juego es normal es que no me termina me ha bajado mucho ahora el precio de de las VR hay que decirlo pero para el resident evil 7 ya lo he jugado me di que no tiene nada que ver a ver que pasa no no esto no es postas no vamos a ver de estas ronaditas cuáles son no esto no es no a ver las que he creado estas oigo mira que bien mira que bien pues mira mía del resident evil la primera parte me gustó mucho porque se asemeja terriblemente al bueno lo que era antes no la casa pero luego la parte del barco uff que me ha visto quien ha osado verme coño ahí todo el escudo bueno ofean que tal como estamos esto lleva un montón de armadura macho suena armadura loca vive la vida loca al final caen que yo quería colocar estas aquí no las podemos colocar de una vez las podemos colocar de una vez a ver si las voy a van a tirar ya está ¿no? muy juro de puta suena p*** es el coño no no tengo que comprar de estas que hacen mas daño estas hacen mas daño no casco vaya me gusta joder como vamos a ver estas donde estan estas quitar estas asignar vamos a fabricar necesito hacer canales de estas vale y ahora me las asigno ah ya estan asignadas perfecto están en el 2 en el 3 en el 4 si del residente eso es que mas llevo vamos a hacer una cosa porque llevo las especiales las normales no es ho 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 no estas balas no aguantais mucho como todas toma las de franco uy como salta la carne va me ha quedado un monton toma en tolo sobre twitch dime o sean si te puedo solucionar que yo tampoco soy un experto si si eres prime dos meses porque es una plataforma de streamer para jugar en directo es la diferencia básicamente sistemas de seguridad activados si quieres que duren hasta el infinito y mas allá youtube que hay a día de hoy que yo sepa no borrar nada salvo que vaya con contra alguna una norma o algo y 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 porque no tiene nada que ver son dos plataformas totalmente distintas youtube almacena los vídeos y de hecho si quieres que duren pues si a ver a ver es lo que suelen hacer es lo habitual bueno lo habitual si es lo habitual que se suele hacer cuando tú tienes unos números importantes en twitch lo normal es que les des algo a tus suscriptores aparte de los emoticones entonces bueno el que suscribe el que paga aunque sea lo mínimo con prime o lo que sea pues que pueda haber las emisiones después todo el mundo puede ver los directos cojones bueno a ver totalmente respetable esa opinión desde luego el prime si es para que te traigan los objetos en 24 horas es una tontería o sea eso es así eso es eso es cierto pero tiene muchas más cosas prime que que las 24 horas tienes que tienes por ejemplo tienes la televisión que yo no la veo cheva buenas noches buenas tardes esa es otra si bueno tienes música tienes libros el prime esta antes antes varía 20 euros ahora ya lo suben a 36 para lo que ofrece sigue siendo barato pero claro es como todo hay que tener el dinero hay gente que pues bueno pues y desde luego si no tienes pues o no tienes para todo lo que te gustaría pues son prioridades pero sigue siendo barato para lo que ofrece eh tienes televisión tienes libros tienes música vale que probablemente no tengas los últimos libros la última música en verano han soltado juegos a punta pala los de prime los prime y no hay igual igual no te gustan el tipo de juegos que han dado pero han dado un poco y algunos realmente buenos eso es normal pues igual tú pagas una solución en un gimnasio a mí me parece que yo no pago un gimnasio porque no voy o sea es que es normal cada cual tenemos nuestras prioridades pero me refiero que hay mucha gente que el prime ahora le parece carísimo y yo sigo pensando que con todo lo que ofrece y fíjate que yo no uso nada no veo la tele los juegos sí algunos he jugado de hecho sí he jugado entonces pero vamos ya solo con los juegos que me ha regalado a mí me ha sido baratísimo tengo la suscripción un mes gratuita a un streamer que ahora se la tiene bug pues porque 20 euros está tirado básicamente o sea no vale en ningún lado en Estados Unidos creo que pagan 120 euros y en partes de Europa necesitan por 60 o 80 euros es que 20 euros sea regalada entonces bueno pues imagino que lo que he hecho es una captación de clientes y ahora que han captado clientes suben y pues bueno pues habrá gente que se borre lo entiendo y habrá otra gente que no nos borraremos ya pero para eso necesitas espacio si quieres poner una máquina de gimnasio y ponértela en casa no todo el mundo tiene sitio para colocar una máquina de gimnasio es como todo jajaja pero si vamos hazte la idea que en Twitch en 14 días te van a borrar los vídeos y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? Mierda, le pego al... ¡San aquí todos los malos! ¡Sí! Que ya te digo que es que la... Twitch es una plataforma para hacer directos Tú tienes tu gente que te sigue Y cuando tú te enchufas La gente aparece y te ve jugar Hay gente que puede y hay gente que no Depende de días de penarios como todo Tiene unas movidas otras Si lo que quieres es que la gente lo vea Cuando le apetezca Lo mejor es YouTube Está claro Que lo pueden ver hoy, mañana O dentro de un año Porque igual como YouTuber No te conoce nadie Dentro de dos años Pegas el pelotazo Y hay gente que le apetece ver tus comienzos ¿Dónde aquí abajo? ¿Dónde aquí abajo? ¿Dónde aquí abajo? Pero bueno, vamos a abrir esta puerta Que me mola Vamos a fabricar esto Tritula, cerraduras Pero no, la gente... En Twitch Yo creo que la gente que anda por Twitch Todo el mundo tiene claro lo que es Twitch Entonces nadie va a buscar tus vídeos antiguos Porque no se pueden Es así Hay gente que le gusta jugar en directo Que le gusta ver que la gente juega en directo Y hay otros que se aprende a ver series Más sin jugar en directo No lo sé Entonces A Twitch no van a ir a ver tus primeros vídeos Porque la gente ya sabe que no están ¿Dónde? Venga, que este lo tengo que registrar ¿Quién me llama? Supongo que te manda a Elizabeth Este es el coronel Me alegro de verte Corre Los mandos de la puerta están en esa pared Sácame de aquí Ay, seguro Venga Yo también Matar a todo el que se me va ¿Por qué te quitas esta arma, tío? Lo tengo Vamos Juego curioso, la verdad La tienda es más grande que la mía Espera que lo registre Sí, al final Pues eso Hay un vídeo que hay gente que Ayer conocí a una persona Que me conoció por el shadow of a Wikipedia Que estoy subiendo No sé Hay de todo No En Twitch nunca han sido para siempre Hasta donde yo sé Y no serán Me sorprendería mucho Llegan vigilantes por el patio ¡Sontacto el hijo! 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 ¿La torreta? ¿Dónde está la torreta? Mierda, cabrón. Lo que pasa es que Twitch lleva relativamente poco. Creo que lleva hace cuatro años. Creo que hace cuatro años. Y en auge yo creo que llevará dos. Vamos. Es cierto, es muy reciente. Ahora mismo le está dando fuerte Twitch. ¿Que me cargue la torreta? ¿Cómo quieres que me cargue la torreta? ¿Una armada? ¿Por qué se me ha puesto los cochecitos? Yo no quiero que se me pusieran los cochecitos. ¿Qué ha sido? Franqueemos la puerta de seguridad. ¿Y esto, Rey? No sé yo si por este lado vamos bien. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, qué bueno esto. No sé dónde está. Eso ya no sé decirte. Qué nombre tenía antes. ¿Y por dónde tengo que ir? Si este está cerrado. El otro está cerrado. Y no veo dónde están. Rey, dime. Echa una mano. Vamos a quitar. ¿Por qué se me ha puesto el cochecito, Lelé? Ah, si están aquí las bombas. Esta. No sé si reviento con esto. Pero no tiene que ser nada. No tiene que ser. Eso no tiene que ser. Ah, ya adentro está. Qué jodido. Qué lejos. ¡Hala! Como me ha gustado tú. Se ha ido hasta casa Cristo. Entonces, si le pego con un poco de suerte en la pared. Revolta para adelante. Me saltó cachitos. Cachito, cachito, cachito. A ver si entra. Ahora sí. No, no podías venir por donde estoy yo. ¿Puedo coger la torreta? ¿Puedo coger la torreta? ¿Dónde? Ay. Ah. Chusta. Mucha metrallita, mucha hostia. Vamos. vamos vamos me esta disparando Chica, es que me convence, esta mi galleta Bueno Había uno más rápido y nos mataron, tío ¿Qué? No te ha gustado, macho Voy a puentear el panel de control Lo usaremos para salir de aquí Un momento, deja que intente algo Pues Adiós al capi Búscate la vida, colega, que yo ya estoy aquí Joder, no sé si subir escaleras Voy a agarrar mal No te esperabas eso, eh ¿Y por dónde tengo que salir? My friend Igual por aquí No, no tendré que volver todo No me fastidies Ah, coño, con la puerta Una puerta delante de las narices Vamos Bueno, vamos a llegar al poblado Wellspring Y acabamos el directo Aquí tiene pinta que es donde he empezado Sí, por aquí, a ver Sí Oh, qué bonito Vamos a llevar el vehículo Y luego lo tenemos aquí aparcado Yo nunca he jugado al Play 3 Leon, no he tenido nunca una Play 3 De hecho Tuve en su tiempo una Play 1 Y luego ya fui de Xbox Hasta hace dos años Que me compré la Play 4 Nunca, nunca Nunca he tenido una Play 3 Cuando llegó el turno de cambiar Y de coger una Play 2 La verdad que lo hacía un colega mío Y no me terminaba de llamar Me parecía Pues no sé que había Dino Crisis 2 No sé Me parecía Parasitive 2 Me parecían los mismos juegos Más dos Muy parecido Muy igual Y no me llamó la atención Entonces Tuve la Dreamcast En aquella época Que me parecía un consolón Que fue cuando desapareció Y después de eso Fui a dar el cambio Cojones Se me revientan Me van a coger Salvo que Meta aquí un poco de misiles Vale, así mejor Claro, tengo que cuidarme A ver, mejor nos vayamos No sé Lo siento Pero igual es mejor Igual es mejor No tengo las cuerdas del coche Oh, ostras No, me tienes enganchado Ahí, lo che No Vamos por patas Que nos crujen Y me fui a cambiar De consola Y el de la tienda Me dijo Pues tienes la Play 2 Y si quieres Acaba de salir la Xbox Pero le puede pasar Como a la Dreamcast Quien sabe No tiene ni idea De que era Xbox Y dije ¿Quién es? Lo de Microsoft No le pasa eso Ni por la gana Ni de palo Estando Bill Gates detrás Y ahí empecé Con la Xbox Vale Que todavía la tengo La original La primera La tengo en casita Y funciona Luego pasé a la 360 360 la La Xbox One La que hay ahora Y luego ya Cuando me hice un friki De YouTube Pues Reparar Cogí La Play 4 No, la cogí antes La cogí para jugar El Bloodborne Creo ¿A quién tengo que llevar? ¿Con quién tengo que hablar? Por cierto Que me he despistado Vuelve a la base Ah, con la tía No con la tipa Vale Estará por aquí ¿No? Te voy a quitar esto ¿No lo vas a usar? Elizabeth Hello Me alegro de que hayas vuelto Y te agradezco otra vez Que me hayas rescatado Elizabeth me dice Que eres un hombre de fiar Alguien que puede ayudarnos En la lucha contra mi De fiar Pero después de lo ocurrido En la cárcel La autoridad se enterará De tu existencia Y sabrá Que eres de las arcas Con lo que te andarán buscando Y créeme No te conviene Caer en sus manos Te guste o no Bienvenido a la resistencia El grupo es pequeño Pero disciplinado Luchamos contra la autoridad En todos los frentes Y en este mundo La información es poder Ahora que lo pienso Seguro que tu unidad ID Sigue en el ARCA A ti Como a todos los supervivientes Del programa ARCA Se te asignó una unidad ID Un microdisco que contiene Datos importantes del proyecto Información como la posición De arcas estratégicas Escondites de pertrechos Archivos de ADN A saber Cada unidad contiene Una pieza única Del rompecabezas Como habrás adivinado Las unidades son esenciales Para la autoridad Y para la resistencia No queda mucho tiempo Ahora que saben Que hay un superviviente suelto Buscarán tu ARCA Vas a tener que volver Para recuperar la unidad Entiendes lo importante En este mundo La información es poder A cada superviviente Se le asignó una unidad ID Un microdisco Con información crucial Del programa ARCA Y supongo que la tuya Sigue en el ARCA Necesitas esa unidad ID Tienes que hacerte con ella El ARCA está al noroeste Del poblado de Agar Pero ten cuidado La autoridad también Te está buscándote Bueno Espléndido Cada unidad está codificada Con ADN Busca el bioscáner En el sistema de control Y úsalo para recuperar la unidad Suerte Y date prisa Gracias Bueno Vamos a ser afuera Vamos a comprar munición Para estar preparados Y ya nos quedaremos preparados Para continuar en otro momento Porque esto se acaba Yo quiero comprar ¿Quieres examinar el género? Venga tío El género que tengo Es de primera Tío, moñas Escopetas Vamos bien Esto Vamos ¿Cuáles son las? Dios mío Ostras Y no tengo pasta Tío Uy, andamos ahí Las de fusil Las de franco Ah, no Estas de franco Estas Ahora quedo sin dinero Una pena Quiero haber comprado Unos botiquines para el coche Pero me lo he fundido todo Una pena Bueno pues Se rumorea que la autoridad Te anda buscando Bueno Creo que es un buen momento Para dejar el capítulo aquí Así que ya sabéis Un buen like Un buen comentario Alguna suscripción Compartir Compartir Mucho Seguiremos dándole a este rage Sed buenos Nos vemos Adiós